Raquel, Patricia y Eugenia forman parte de un grupo de mujeres fuertes, valientes, comprometidas. Las tres son voluntarias de Cruz Roja en Castellón. Trabajan en el proyecto de empoderamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad popularmente conocido como yuntes. Esta iniciativa partió de mujeres que, como las propias Raquel y Patricia, habían superado ya una situación de violencia de género y querían ayudar. Tengo una psicóloga propia, personal, y yo me voy empoderando, me voy haciendo fuerte y pienso que esta experiencia que yo he vivido tiene que servir para algo. Yo acababa de salir de la Casa de Protección a mujeres víctimas de violencia de género y no quería quedarme en mi casa. Quería hacer cosas, quería crecer, ayudar a crecer personalmente, ayudar a otras personas. Uno de los elementos más importantes de este proyecto es el acompañamiento que realizan las voluntarias a las mujeres que sufren maltrato cuando éstas tienen que hacer alguna gestión. Las he acompañado al juzgado, las he acompañado al centro de mujeres y las he acompañado también al colegio a recoger a los niños. Y también las he acompañado a su casa porque tenían miedo de que fuera a su pareja. Esos acompañamientos los hacen las voluntarias. Y entonces se crean unas conexiones únicas porque las técnicos que estamos aquí sí que tenemos mucha sensibilidad en cuanto a la violencia de género. Pero no sabemos lo que están sintiendo las usuarias. Desde Cruz Roja se trabaja con las mujeres usuarias a través de talleres individuales y de grupo. Además, a las voluntarias se les da una formación previa y se les ofrece soporte psicológico para evitar que tengan un retroceso en su estado anímico. En un principio, pues miramos el riesgo que tiene la persona y a partir de ahí se hace un trabajo o intentamos hacer un trabajo de manera transversal junto con las voluntarias. Ese es más que nada el trabajo que se hace con las usuarias. Básicamente, empoderarlas para que su vida sea cada vez más normalizada y sean más felices. El hecho de que las voluntarias hayan sufrido la misma situación que las personas a las que ahora están ayudando, crea un vínculo muy estrecho entre ambas y hace que su ayuda sea más efectiva. Te ven como que tú ya has salido y lo bueno es que se vean reflejadas y decir, pues ella puede, yo también. Yo quería que esas mujeres no estuvieran donde yo. Que tuvieran una persona al lado que ya ha pasado, que las entiende, que las comprende. Que a veces no hace falta ni hablar, simplemente a lo mejor el cuando ellas te miran y simplemente las miras, se sienten acompañadas. Las voluntarias y técnicas del proyecto Yuntes se han marcado una gran misión. Ayudar a otras mujeres que pasan por una difícil situación a salir adelante y a recuperar su vida. Gracias. Gracias. Gracias.